Qué bueno que está con nosotros en un avance de su periódico El Vigía y en la Mira TV sobre las noticias que usted podrá leer en la edición Imprese Digital de mañana viernes 16 de agosto del 2019. El gobernador Francisco Vega de la Madrid reiteró que el recurso para el pago del magisterio no ha sido entregado por la Federación e informó que se realizaron gestiones en la Ciudad de México. La CONAPESCA busca realizar un pago nacional de desarrollo de la acuacultura enfocado a abastecer el mercado nacional en primera instancia y para dotar al sector por muchos años que se ha mantenido en el olvido. La Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada, CESPE, no cuenta con los recursos necesarios para reparar el tramo de la calle segunda de la zona centro, cuya tubería se encuentra colapsada, informó el titular de la paraestatal, Carlos Loyola Peterson. Celebran 82 años de la Fundación del Ejido Nacionalista Sánchez Taboada Maneadero, destacan producción con la calidad de exportación, uso de aguas residuales, entre otras cosas. Aunque Oaxaca es una de las entidades con mayor riqueza cultural, histórica, arquitectónica, artesanal, arqueológica y gastronómica de México, son pocos los oaxacalifornianos que visitan esa entidad. Con fines turísticos, por supuesto, señaló Roque Manuel Jiménez Carrillo, secretario de Turismo de Oaxaca. Y en la edición impresa y digital de su periódico El Vigía para este viernes, lo invitamos a leer y seguir a nuestros columnistas. Laura Monzón con Por si las moscas, Rael Salvador con Crítica de la Razón Cínica, Adasa Ceniceros con Bajo Palabra y Gerardo Sánchez García con el soporte del buitre. Muchísimas gracias por habernos acompañado, lo esperamos en una edición el día de mañana.